Canal TVX, una televisión diferente. Poder Informativo, justo en el momento de la noticia. Ya son las nueve de la mañana con veintitrés minutos. Ideas, ideas y más ideas. Lleguemos a algo más claro con la experiencia de nuestros analistas. Y es como cada miércoles saludamos a la licenciada Dolores Gutiérrez que tiene su comentario semanal. Adelante licenciada, buenos días, la escuchamos. Muchas gracias, Ángel. Buenos días, buenos días al amplio auditorio de La Grande de Tabasco que nos escucha a través del 89.7 de FM y de sus redes sociales. Ángel, el Instituto Nacional de Geografía Estadística, el INEGI, dio a conocer las cifras preliminares sobre homicidios dolosos el año pasado. Y hay datos por demás interesantes que vienen a reforzar lo que es la percepción, pero también el sentir y la preocupación de la ciudadanía en general sobre un tema que no ha podido resolver de fondo el actual gobierno federal y tampoco los gobiernos estatales. Me refiero al tema de la inseguridad. Si bien en el 2022, en comparación con el 2021, la cifra de homicidios dolosos registraron una disminución del 9.7 por ciento al ubicarse en 32.223 personas asesinadas. En el 2022, cabe mencionar que cuando ya se hacen los desagregados y los comparativos entre los sexenios de López Obrador, Peña Nieto y Felipe Calderón en los mismos periodos, entonces uno se da cuenta de la dimensión del problema de inseguridad tan grave que vive el país. Por ejemplo, en lo que va de la administración del presidente López Obrador, se tiene registro de 156 mil 479 homicidios dolosos, es decir, casi 160 mil. En un par de semanas, tristemente hay que decirlo, el sexenio de López Obrador llegará a 160 mil homicidios dolosos, personas, ciudadanos, comunes y corrientes asesinados en México. En lo que fue la administración, todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cifra alcanzó los 157 mil 158 homicidios dolosos. Es decir, el sexenio de López Obrador, a su término, a su conclusión, habrá rebasado y por mucho al sexenio de Enrique Peña Nieto en materia de homicidios dolosos. Y lo peor, lo más grave, si comparamos los homicidios dolosos registrados en lo que va de la administración del presidente López Obrador, que como ya dije, suman más de 156 mil con los registrados en el sexenio de Felipe Calderón, que es el enemigo público de López Obrador, pues el tema es por demás apabullante. En el sexenio de Calderón se registraron 121 mil 613 homicidios dolosos y ahora ya casi López Obrador alcanza los 160 mil homicidios dolosos. Esto nos refleja la triste realidad que en materia de inseguridad se vive en el país. La tasa promedio de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en el país, según el INEGI, en la actual administración es de 24 homicidios asesinatos por cada 100 mil habitantes. Con Peña fueron 21 homicidios por cada 100 mil habitantes y con Calderón ocurrían 17 homicidios por cada 21 habitantes. Justamente superan el doble López Obrador al sexenio de Calderón. El promedio diario de homicidios dolosos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es de 93 asesinatos cada 24 horas. Una cifra espeluznante. En el país, 93 personas son asesinadas todos los días. Y hay que recordar que de esas 93 personas, por lo menos 11 son mujeres que son privadas de la vida por o en feminicidios. En el caso de Calderón ocurrían 55 asesinatos diarios y en el caso de Enrique Peña Nieto, 71. Ángel, aquí están las cifras duras, las cifras oficiales. Cualquier ciudadano, cualquier radioescucha de tu estación puede consultarla en los datos del INEGI. Y ello, ello da cuenta y son precisamente las cifras las que vienen a tirar todo ese discurso triunfalista en el que se dice que ahora en México no hay matanzas, que ahora en México priva la seguridad, cuando es exactamente lo contrario. Y Ángel, en un segundo tema quisiera referirme brevemente a lo ocurrido el día de ayer en el Instituto Nacional Electoral, cuando verdaderamente jamás se había visto que un Consejo General del INE haya determinado impedir el trabajo libre de los periodistas que cubren como fuente el INE. Y es que el día de ayer se realizó una reunión que tenía un carácter privado entre los integrantes, las integrantes del Consejo General del INE y algunos gobernadores o gobernadores integrantes de la CONAGO. Sin embargo, fueron los propios medios de comunicación quienes dieron cuenta cómo en el INE se determinó encerrar a los reporteros para que no tuvieran ningún contacto con los gobernadores a su arribo. Horas después, y gracias a las benditas redes sociales, a la denuncia, a las quejas en las benditas redes sociales, el INE se vio obligado a tratar de aclarar esta situación reprobable a todas luces. Y también se ha informado extraoficialmente que fue el gobernador de Oaxaca quien solicitó a la presidenta del Consejo General del INE que este evento no tuvieran acceso los reporteros, los medios de comunicación. Y es que ya tras bambalinas se sabe que en esta reunión, en este encuentro privado, los gobernadores de Morena subieron el tono, increparon a las y los consejeros del INE señalando que era un error de su parte coartar la libertad de expresión del presidente de la República, también sancionar en materia de violencia política de género a la gobernadora de Campeche, entre otros rubros. Y lo peor del caso es que la presidenta, la neopresidenta del Consejo General del INE, la señora Guadalupe Tadei, aceptó, agató la cabeza y no permitió que los consejeros y las consejeras del INE, que según el orden del día, en el tiempo de clausura, tendrían la oportunidad de hacer uso de la palabra por dos minutos, simple y sencillamente se le olvidó, entre comillas, para no decir que les negó esta oportunidad de defender sus actuaciones, su conducta como consejeras, como los árbitros de la contienda electoral. Y la molestia fue manifiesta por parte de varios consejeros generales del INE, concretamente tres que se negaron a posar en la foto oficial, que de manera profusa difundió el área de comunicación social del Instituto Nacional Electoral. Ellos fueron los consejeros Dania Rabel, Claudia Zavala y José Manuel Fas. Ellos tres, con esta actitud de no posar en la foto oficial, expresaron a su presidenta la molestia y la inconformidad por no permitirles el uso de la voz en esta reunión. Es verdaderamente increíble la forma en que Guadalupe Tadei, como presidenta del Consejo General, está llevando la conducción del órgano electoral a nivel nacional y la manera en que poco a poco está dilapidando la confianza ciudadano en un organismo que, con los resultados, nos guste o no a algunos, fue simple y sencillamente consolidó la vía democrática en el país para elegir a nuestros gobernantes. Ángel, hasta aquí mi comentario. Muchas gracias y nos escuchamos y vemos la próxima semana. Vamos a ir al corte y regresamos enseguida.